fibras de carbono, ¿puedo hacer aquí? sí, hostias renta, que si no me quedo sin carbón vegetal, ay hostias mani, amigo mío, desde el día uno viéndote aquí al lado de mi base tal, no sé qué y no habíamos peleado todavía, pero va tocando, así que vente para acá mira para acá, ven, vente para aquí ven vamos, beacon ayúdame tú mismo, a ver, bueno, no, tú no que estás a nivel jodido vamos tú mosilla, pelea contra el grandullón vale, 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 vale grande, eh es grande el bicho vamos mosilla, pelea ojo, eh, como le va bajando la vida, eh mosilla, ¿qué estás haciendo? vamos vamos mani, manfred épica pelea hostias, hostias, hostias hostias ajá ojo con mosilla, eh uh, esa me ha dolido hasta a mí, eh vale, mosilla, vuelve a ver mani au, au, au espera, espera que te voy a pegar vale, me sirve a ver con la amarilla primero ¿por qué no? vamos manfred no te hagas el remolón vamos, vamos amigo venga una roja venga, está bien una roja de acuerdo otra roja bueno, venga ojo aah puto cabrón uy vamos, quédate mani manfred venga bien mamores victoria contra jefe sí señor sí señor tenemos a mamores a manfred por fin mani amigo va a tocar darte el cambio por el grandullón que lástima mi compañero pero no pasa nada se ha dado bien, eh se ha dado estupendo ¿dónde estás manfred? míralo ¿qué tienes mani? uff tiene variedad, eh tiene para la madera para picar piedra y tal dinosome es que no te quiero cambiar tío lo cambiamos por broncherri a mani ala bienvenido lo único que mani tiene que comer como un desgraciado sí, efectivamente pues nada ha pillado, eh se ha dado bien se ha dado increíblemente bien te diría yo a ver ¿dónde estás manfred? sí así y ahora manfred ala bienvenido manfred bienvenido al grupo grandullón hostias a ver ¿qué tiene? que no me he fijado diligencia velocidad de trabajo más 20% no me va a servir de mucho pero bueno a ver ¿qué te puedo enseñar? espérate antes de irme impacto terrestre técnica exclusiva de mamores pero ¿de este mamores? ¿o de cualquier mamores? es lo que yo no sé tornado de hierba que eso me gusta y bomba de poder que es la bolita esta que luego lanza lo tienen todos ametralladora de semillas es que deberían poder aprender un ataque más por lo menos tío nah le voy a dejar así venga va dejémoslo así a ver joder 12 niveles de golpe reino defensor voy de una ¿eh? no me la pienso hostias tipo planta los toma vamos manfred pelea demuestra lo que sabes ya esta está chupada o chupado baile toma explosión au si si hazme eso que mani también sabe lo has podido comprobar joder lo que se mueve este bicho venga ya tío le ha hecho la rayita en medio pero que cojones ahora frena frena vaya 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 eso para quien va hostias manfred es cosa mía o aguanta menos que mani joder esquivadiña vale de momento espera no gastes más balas de esas adiós adiós que se me peta y todo madre mía mosilla abulta más el ataque que tú vaya voy preparando al siguiente vaya toma sal tiranosaurio deluxe estoy viendo que mosilla muere claro vamos electrocútalo ahí no le hace mucho daño en verdad no le hace mucho daño en verdad joder tío madre mía pero que está ocurriendo que lo va a cargar vamos broncherry dale tú a ver au ataca broncherry no me ataques a mí cabrón vamos 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 toma toma hola que hostia joder que poco aguantan pero por qué tan duro es este bicho bueno tan duro onda no había visto eso todavía eh fuck au ha envenenado eh el perraco vamos mosilla saco a beacon eh me suda todo la reverenda picha que no se crea que no va a pelear el beacon toma sal beacon haz algo no mueras al ser posible ups me he equivocado voy a preparar a money por si acaso vamos beacon dalo dalo todo cuidado eh que lo mato como no me de cuenta joder que movimientos hace tío si si ahí me voy a quedar y suena pum vuelve beacon joder aguanta eh no money vuelve tú también vaya 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 por dios ojo uy digo que se queda la primera y va a ser muy bonito para ser verdad lo que no se porque no le bajo mas vida estoy imbecil vaya uff un tirito de pistola así vas envenenado cabron ala mio bien había una vez un castillo lleno de las flores favoritas del rey cierto día se produjo una gran batalla y el fuego amenazaba con consumir el castillo entonces apareció el espíritu de una de las flores extracto del cuento las flores del rey que me estás queriendo decir que el baelet este era una de esas flores no y no he entendido yo mal eh que puede ser que haya entendido mal ala otro menos madre de dios como los reviento a todos pero sabes lo que te digo que este voy a ir a por el también hombre por supuesto no podría ser de menos a ver mosilla me tienes que acompañar a pata que fox cycles ah hombre pues si lo puedo atrapar estaría increíble la verdad yes mosilla a ver no tío te podías haber quedado ya no tengo más amarillas bueno por lo menos registro fox clive espera tú que te veo que vas a atacar a quien te dé la gana las noches que se ve la aurora mira al cielo y canta con voz ensoñadora para regocijo de sus enemigos no me ha dado tiempo a leer mosilla no ataques ah es porque está en danger vale perdón oh hostia huevo rugoso gigantesco madre de dios quien se ha enfadado vaya has matado a mosilla no espera anda adiós adiós no sé si le voy a poder ah pues sí sí que le afecta sí a ver mosilla no ataques te he dicho que no ataques pero tú a tu bola vale venga píllalo me da igual no tengo prisa amigo ojo me meto así sigue siendo un 3% o sea que tampoco hay mucha diferencia vamos y de estas bolas me sobran que será por bolas buah uy va dejamos yjampar tengamos la fiesta en paz amigo te quiero que seas registro hombre él no quiere por lo que se ve me ha dado otros dos órganos de hielo necesito alguno más eh vamos coño mira chile que pesado el bicho este tío y chile está disfrutando está viendo el show eh el pichilla venga quédate bien ala reindrix has capturado 90 pal de distintas especies el resplandor azulado de sus cuernos es el brillo del cero absoluto si lo tocas tu cuerpo se convertirá al instante en un témpano de hielo y se quebrará en mil pedazos muy bien que te parece mosilla tú que opinas reino de la pureza si que es muy puro este que hay aquí dentro vamos a verlo se llama Sibelix tías mola eh vamos mosilla Sibelix por qué no le hago críticos uff uff que me congela congelado a ese ataque no te creas que se me da muy bien esquivarlo puedes parar vale ahí si le he dado crítico y ahí también dios no vamos mosilla ayuda vamos 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 bueno le he dado por lo menos ahí me voy a quedar para ti sabes porque no sé por qué los bosses pueden hacer más de tres ataques no me parece justo vamos beacon lúcete que viene que viene ahí bien buena paralizada ahora sacaremos a manfred también icon no sé lo que aguantará de todas formas es tipo volador igual le revienta ojo 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 que vienen las pelotitas vamos 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 mani a mani bueno manfred a ver a ver hay que ir para las rojas porque es que si no no le voy a hacer nada manfred pelea por favor pero que ha pasado con esa bola porque no la ha tirado envuelve au au imbécil que me voy a quedar sabes no debería gastar más de esto como vuelan las balas del rifle vale esa la ha picado y esa también me da a través de la pared no venga va quédate si belix quédate hombre quédate por favor no tiene buena pinta ojo bien si belix le encanta la lluvia y muchas veces se quedan ahí plantados dejando que les caiga encima los fox parks se guarecen bajo ellos a menudo joder y acaba de pelear contra uno llevo mil de peso tío llevo mil de peso el fucking conio vámonos voy justo eh el peso justito eh que es esto esto es cuarzo a que si cuarzo puro voy a pillar cuarzo de este mira donde estaba el cuarzo tío menos mal que me he fijado así un poquito y es duro eh vale 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 un par de trocitos por ejemplo por qué me da frío igual por qué me da frío igual corre corre que me muero por qué primero no y luego sí a ver que se ha quedado con el frío buguea que hace es que no me jodas que me voy a tener que llevar la antorcha a estas alturas de la película por qué tengo frío kitsun tengo que recuperar mis cosas a ser posible coño inesperado eh a por ella igual hasta puedo mejorar más el ratio de captura cuántas eran 27 me faltan dos sí 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 los vamos a poder pillar tiene pinta eh adiós estás solito suí a ver espérate no ataques ni se te ocurra atacar que bolas llevo estas what por qué no le hago ni cosquillas espérate espérate mi rifle por favor a ver suí quieto 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 ostia demasiado potente para ellos eh si le pego un tirito al zorrete venga ya vamos a intentarlo no que me he equivocado que me he equivoquido de botón es que este cuesta pillarlo y más con esta bola vamos a intentar alguna verde por qué no vaya o si ya espero no nos pase lo de antes amigo bien pillado y me ha dado tres órganos de hielo tengo 12 creo que son los que me faltaban eh así que vámonos a ver siete samuráis como ostias atentos todos eh guau guau luchen luchen pelien pelien se van se van se vayas hombre pero por qué nos pasa tenéis miedo tienen miedo adiós 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 ah que están comiendo a ver están comiendo para recuperar salud de las hostias que les han metido esto ala ha pillado ahí hay otro espérate menos mal que se han bugueado un poquillo eh si no venga ya tío y se escapa se ha escapado de una roja dronco mira quien está aquí de vuelta a ver por favor puede usted dejar de tocarme las pelotas o te toca morir no créeme que no te merece la pena ir para allá eh pero ve si quieres vamos no sé han desaparecido ah no vienen por ahí si vosotros os podéis ir a la mierda pero contigo no lo voy a dejar de intentar amigo cuanto antes te quedes dentro antes acabamos ah ya desapareció bueno un foxpark tenemos un surfend que me sirve para la cadenita oa tiene una úlcera un direhole y tenemos a floppy 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 a ver el hacha la vamos a probar ahora tres golpes eh tres golpes se carga un árbol me sirve estofado de reindrix hostia con tomates eh hazlos hazlos venga va vamos 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 rapidez por favor ala y he pillado diez lechugas a ver que puedo hacer con las lechugas yo creo que nada porque no tengo carne ni nada hay que todavía no han hecho esto tío si es que sois la repolla con cebolla muy bien hace unas cuantas de estas también va ponte ahí puedo hacer ensalada por qué no vamos vamos ensaladiña a ver que te da aumenta ligeramente la velocidad de trabajo durante cierto tiempo tras comerla ah bueno bueno mejora un poco la sensación de saciedad durante cierto tiempo tras comerlo yo creo que me va a dar una mini exploración chicos por la zona izquierda del mapa zona oeste un rovi y un lukmun bueno no está mal venga va nos vamos por ejemplo por ejemplo a ti venga va y damos así un bordeito por la parte de abajo vamos a rodear la isla esta aunque me tenía que haber venido de día quizás que te pasa quieres pelea yo te la doy no tengo problema hombre ala la primera bien fucking am motherfucking conio lukmun están 5 de 10 eh que es de los furtivos vaya que contrariedad oye ups no quería no lo quería matar venga hombre quédate ahí dentro no seas pesado tío venga por favor jose maría jose maría costado no no parece que estén durmiendo ¿no? lukmun tío estoy peleando déjeme en paz y ¿por qué no le da críticos? hala pero ¿qué cojones? vaya no lo quería matar toma venga ya tío y tiene un brisla toma flipao alguno más que quiera que le dé hola brisla ala venga sal sé libre con el pajarillo ahí me sirve semillas de trigo uy capnito toma eso what el pájaro que hace bola sombra hostias que susto me ha dado no me la vi de venir os podéis quedar atrapados por favor este sí falta aquel vale van dos y tres cuando a este le dé la gana ¿sabes? es que de verdad ala pillado madre mía van tres flores flores bonitas pero te las dan de vez en cuando yo creo otro campamento de estos bueno incinerador pues ya que no se ha dado cuenta ¡buah! y granaderos y de todo este es duro el cabrón ¡joder! hola ¡au! flipao vamos que vas a morir como os gusta tirar granadas ¿no? os mola ¿verdad? sí que les mola sí uno menos joder tío ¿vale? no te muevas no te muevas tanto toma se hace de día durante el combate ¡guas! dame dame de esto sea lo que sea hola mani ¿qué vienes? ¿a que te atrape? ¿quieres que te atrape amigo? yo te atrapo ¿eh? a ver espérate un disparo más y lo del resto a ballesta que me quedo sin balas uy vaya tranquilo tranquilo que te voy a capturar no te preocupes ya lo sé venga va he dicho que venga va hombre no te hagas el remolón ¡hostias! bien se quedó parte buena de la movida y ahora vosotros me vais a dar cadeninchi ¿pero por qué se queda ahí? ¡oh! no hombre no no quería bueno por lo menos se queda uno van 6 de 10 otra brisla válgame Dios no hay otro ¿a qué no? siempre el mismo ala pues tiramillas 7 de 10 bueno ojo mira lo que hay arriba que me lo dejaba a por ello archipiélagos al obre pero eso es enfrente ¿no? allí ¿y esos quiénes son? no lo sé ni me interesa de momento vayan a cagarla mira otra estatuilla estoy viendo ahí justo para subir una vez el ratio vaya del bosque de bambú muy bien y ya ¿la? bien joder ay que daño joder espera espera tú flipao quiero ir a por tu compañero primero quédate ahí anda amigo vale venga hombre quédate capturado joder lo que les cuesta venga que quiero cadena de vosotros también por favor ojo quieto ahí ese si se queda ahora este bien vamos 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 ahí los relaxaurus de moda coño pillémosla dale dale a ver sube ojo los dos que me faltan no me he equivocado uff ven tengo que enseñarle un ataque de fuego a ese vaya a ver tirito en el cuerpo espérate si coño me ha dado alergia y todo toma ay se ha quedado bien puto amo del fucking coño si señor tirito y venga vente conmigo anda no te hagas el remolón eh bien cadena de relaxaurus si señor pero ay ah pues no parece tan grande esta isla eh pones aquí debajo pero what what ala tatuilla de litmunk ya que estaba ahí no veo más statue inchis ah mira pues si si que veo si que suena tío coño hay arsos aquí cojones hay galclaus también anda broncherry broncherry poco sepillado la verdad uno creo de hecho ahí va que no tengo estamina de esta se llame no me esperaba eso eh pero vamos para nada me esperaba que lo fuese a matar porque suenan como rayos tío adiós suenan como rayacos pero por qué anda mira si hay aquí univolt esto coño anda y hay aquí un beacon de nivel 29 pero que cipotes a ver donde está beacon para acá va a estar escondido dentro de una cueva o algo así o aquí debajo mírale hostia míralo el colega a ver a ver primero el TP luego peleamos si quieres pero primero el TP amigo eh eh mira lo que hay aquí justo ah hagamos un intento mira es feliz es feliz es feliz espera broncherri espera que te quiero intentar capturar por flipados ah los tres a la vez han muerto jejeje ah la ha pillado muy bien broncherri así me gusta y mira ahí hay un TP a por él a ver mira lo que tengo para vosotros hombre oh no es super arsox ven 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 no no huyas arsox así se ha tapicado eh corre corre que cojones un arsox brillante au aguanta beacon aguanta por tus muertos guírate guírate arsox guírate guírate un poco vale lanza esto si que no me lo esperaba eh mía vamos pero que ciruelos pero que ciruelos arsox brillante increíble eh increíble llevo tres hoy eh tres o sea no en directo dame un dame el TP vamos a ir a por a por beacon vamos a intentarlo bien no me la no me la no me la no me la estás contando en serio a que no no me no eh que posibilidades hay de que ocurra esto acabo de capturar a arsox que posibilidades hay de que pasara esto que posibilidades hay tío es que me da igual me suda la picha eh un tirito más en la pierna y ahora un flechazo y un tirito de pistola uy que lo mato sin querer que voy encima del pájaro tío se me olvida vamos vamos píllalo píllalo venga bien increíble no cuatro brillantes en el mismo día que está ocurriendo que está ocurriendo a ver explícamelo tú beacon brillante o sea gigante perdón brillante no no eres vamos ya sería increíble a ver es que me ha sudado la picha gastar balas del rifle me da igual venga va tiriño y quien me va a ayudar quien va a ser el grandujo que viene que viene vale ah es blandito eh bueno también es verdad que le saco casi 10 niveles le saco uy a eso que me vas a hacer con eso amigo espérate que voy a cambiar a la ballesta que nunca falla es lenta pero no falla y también destruye que lo flipas vale que si hombre que si ahora me quedo ahí pa ti vamos mani lanzale una bueno manfre lanzale una bola de esas que tú sabes pero dale hombre se trata de que le des me sirve eso también eh si le das vuelve estoy viendo que lo va a matar uy a ver uy 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 que cabrón como viene al ataque venga va quédate amigo quédate ahí no te quieres quedar porque a ver explícamelo únete a mi bien vamos beacon ala van 2 que realmente este es el alfa pero bueno vámonos si señor ha sido épico doble brillante tío de seguido casi chiquita de Lizmunk ala tenemos Lizmunk Robby Gorirat a ver ajá ratio de captura pum 31 me pide esta vez me gustaría mejorarle a Mosilla la defensa tío vamos a mejorarle la defensa a Mosilla así medio chetado ala mejorado me sirve Capriti me ha dado un sweet en el descarcha pues como siempre otro Fox Park y a este le falta todavía chau me ha dado un�� chau me ha dado un me ha dado un chau a a Gracias.